Má, jaja, la jeta, dije, jaja, y me sumé, má. Ella quiere de todo, yo le voy a darle todo, buscando los billetes consumamos todos los robos. La mami se pegó, ella le gustó la globo, llegando en un marce, party, te llevo un reloj, má. Cada cuento plata aquí la gana, tú me matas, voy a atavizarlo, no te compro todo. La mami se pegó, ella le gustó la globo, escuchando un anti-globo, con tu mamá tú lo robas. Oye, si vos sabés quién es, si tú mareas, la jeta, puta buena, subiendo pa' los dientes que tú estáis, te jodan pa' esto, le salto en la cara, no es. A paso no se fue, lloreo lo casté, lo grabé en un maceo, mando manjar a ver, hasta la peluca, le piste ligando pa' esto, no te mando, por la pura fe, dile que raga no mares. Hasta pura dimensión, hacia atrás nadie lo bajé, y lo que le quede a la vez se lo saqueteé, se lo saqueteé. Ando con una culona, ruido exótico, que te hacen una teta, me pegué, el reggaetoflight te lo pegué. Me puse las pelolas y lo flaiteé, y pa' les de ellos por qué me la robé. ¿Qué va a pasar? Tengo una nota de muñeca, chica, si no hace los buñeca, se me pone problemático. Una vuelta, muñeca, con la gente, este era tipática, morena, chiquitín, dile a su fuerte, hace tic. La jejeta, ellos usan si la sacan, la usan menorete, dice mame, dice mame. Si no chupaba, estallándome el manito, una peguita y te mojito, y te está, se me enojaba. Hasta la de lo que estamos haciendo, cuando ya se moja. Y pide que lo del centro, pa' la caja, más pujao, pa' el tro, pa' el tro, del pujeo, habitao. Tentero, que quede los sueños, el de frente mío, el cabuno de esos peros, de los peros, yo con los capujos peros. Explotando los cojeros, pero si andamos dinero, contigo de dinero. Ella quiere de todo, yo le voy a darle todo, buscándole un billete, con su mamá, con todos los rojos. La mami se pegó, ella le gustó la luz, librando en un marse, pa' ti te llevo un reloj, ma. Desde rata, huendo plata, si la gana, tu mamá te aguanta, avisar que no te compro todo. La mami se pegó, ella le gustó la luz, excusándonos y locos, tomamos todos los rojos. La mami se pegó, ella le gustó la luz, excusándonos y locos, tomamos todos los rojos. Andamos en las flores, flores coronando con mi banda, estamos con el penecita, brrr, que te hagas, brrr. Tengo parte, loco, tranequemos mi gelatina al minuto 6, brrr. Este bebé me pone villanita con un espejo, llegamos a la comita, fumándolo, no chitamos de la cinturita, mientras lo estamos haciéndolo. Este bebé me pone villanita con un espejo, ella se decita, mientras lo estamos moviéndolo. Estamos en las flores, flores coronando con mi banda, estamos con el penecita, brrr, que te hagas, brrr. Másate, loco, tranequemos mi gelatina al minuto 6, brrr. Pupupup, pana hoy subiendo palo, dice que tú está ahí, te aguanto y esto le salto en la base. Esto, 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 esto. Esto, 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 lo pedo. Te volando más a lacera, ya tabiúbalo, calibrando a esto, por este malo por la boca. Me dile que paga la madera que tu fuente lo pegué Me puse la pérdola y lo fleité Para el tiempo te me la robé Me la robé, me la robé La gente Oye, una yota Y la pago la puta Voy a ganar un pony, mi puta Voy a ganar un pony, mi puta